Yo, Caterina Pérez Begué, vivo en el 18 de Norte, entre 3 y 4, zona Palmira, el tiradero. Mira la figura de mi vivienda, tengo tres niños, mi casa es de zinc, el techo es de zinc, de cartón, piso de tierra, no tengo condiciones. Vivo en una zona que no tiene corriente, que no tiene agua, que no han legalizado. ¿Cuándo van a hacer algo por mí? Fui a ver al delegado de esta zona para ver si me daba una autorización para un suicidio o algo y me dijo que era con propiedad. Fui al cine Guayo, que había una oficina que estaban dando suicidio a las personas que vivían en mal estado. Y yo fui y le solicité uno y me dijeron que era con la propiedad de la casa. Fui a vivienda municipal y me dijeron que era con la propiedad de la casa. Donde quiera que haya ido me han dicho lo mismo, que era con la propiedad de la casa. Yo vivo sola con mis tres niños y he visto los trabajos sociales para ver si me ayudan en algo, no sé, una ayuda, una chequera o algo y no me acaban de ayudar, no veo nada claro y sigo en la misma situación, en la misma situación, en la pobreza, en la misma cosa. Y hace seis años vivo aquí y no veo nada claro, no hay nada, no me dicen nada y sigo en la misma, vivo en la misma y estoy en la misma situación. El presidente dijo que iba a ayudar a las mujeres que tenían tres niños y yo tengo tres niños, soy joven, tengo 27 años y no veo que me ayudan, yo quiero que me ayuden. Para tener la propiedad de mi casa o que me den un subsidio.